Vamos a hacer, esta zona ya se nos ha secado, la parte de roca arriba, roca abajo, se nos ha secado y aquí tenemos una zona donde hay una especie de arbolitos, que esos arbolitos realmente los tenemos que interpretar, no todo en la pintura, pero los podemos hacer de diferente manera, tenemos diferentes formas de hacerlo, tenemos un pincel muy terminado en punta, de acuarela, un pincel de manico y luego ya tenemos, podemos utilizar cualquier pincel muy muy viejo que tengamos por ahí, que ahora mismo yo, no lo dispongo de, pero este se puede asemejar, a ver, este de aquí, donde podamos hacer el grafismo, al final un árbol, es un grafismo, donde está la paleta, tenemos aquí, vamos a empezar a poner primero los oscuros, ponemos verdes oscuros, ¿dónde empiezan los verdes? Pues podemos mirarlos por aquí, de momento no son verdes, son violetas, pero vamos a darle un poquito de ocre, el ocre con el violeta, nos sale un tipo de verde, que es muy de campo, aquí tenemos este verde, primero colocamos la zona oscura, digamos, y luego ya pondremos la zona clara, ¿vale? No quiero, no quiero que vayáis primero a la zona clara, porque si no nos lo vamos a aclarar, porque luego con el oscuro no se va a ver que está, que está debajo del oscuro, al final el oscuro siempre está debajo, está en la zona de sombra, ponemos, nos avanzamos por aquí, ya veis que son como, es un grafismo, le pongo loquito, un golpe, un golpecito que va a venir por aquí, viene toda esta zona, ¿cuánta superficie verde podemos poner? Pues hoy está así, mañana está asado, o sea, tenemos que asemejarnos al paisaje, pero tampoco tenemos por qué hacerlo exactamente igual, aquí viene en esta diagonal, la diagonal la estoy creando yo aquí, que nos llega hasta aquí, que aquí también tenemos verdes, tenemos que sacar toda esta zona de aquí, vamos a ponerlos de arriba, para que veáis también cómo puede funcionar esto, ponemos estos verdes, ya veis que es como un circulito, ponemos los verdes debajo y luego ya pondremos los verdes de luz. Otro tipo de verde, cogemos el, los verdes son los más complicados de construir, tenemos este verde prado, aquí tenemos otro tipo de verde, que también nos puede funcionar muy bien, es un intermedio entre la, entre la zona oscura y la zona clara, podemos poner, meter este verde, que es un intermedio, y ya vamos subiendo de tono, ponemos, tenemos otro verde un poco más intenso, que ya va cogiendo, veis, tiene más, más luz, no hago orden, en la, en la vegetación no podemos tener un orden, tenemos que andar siempre picoteando de forma altruista, no podemos hacer tres seguidas, cuatro seguidas, cuatro, cuatro, no, porque no, no, la naturaleza no es así, tenemos que romper esa, esa simetría, tenemos que hacerlo alterno, así no, no nos va a funcionar. Bueno, veis que va cogiendo, va cogiendo composidad. Vamos a volver otra vez al oscuro, porque quiero poner un poquito más aquí esta zona, vuelvo al marrón, vuelvo al azul prusia, cojo un poquito de verde, y me voy por aquí. Voy a bajar un poquito más, porque quiero enlazar toda esta zona, aquí ya está enlazado, pero aquí esta zona la quiero enlazar. Bueno, más o menos, ya lo tenemos planeado. Ahora quitamos la regla de pintura, porque tenemos demasiado oscuro, entonces los claros, los verdes claros se nos van a manchar. Y cogemos verde, este verde está sucio, pero está sucio con azules, nos puede servir. Vamos a tantearlo, y vamos a intentar meter aquí todas estas lucecitas. Esta zona de aquí golpeo más despacio, porque están muchísimo más lejos, nos hicimos más fuera de nuestro alcance, entonces no lo podemos ver muy grande esta zona, esta mancha, ¿veis cómo se va viendo? Si no lo veis, tenéis que entornar los ojos, quiere decir que tenéis que cerrar los ojos casi casi, dejar que entre poquita luz, y entonces al final, eso es lo que os va a decir que va bien o va a regular la zona que estáis trabajando, no sé si me entendéis, yo creo que sí. Ya veis que poco a poco la pincelada la voy haciendo mayor, nos sirve muy bien el de abajo, el color de abajo, el color de base, nos está sirviendo para que todo esto tenga su volumen. Al final estamos buscando un volumen de unas matas de hierbas que hay encima de las rocas. Vamos poco a poco, vamos a subir por aquí, ¿qué queremos intensificar más todavía? Intensificamos ese verde, lo podemos intensificar, le podemos echar una pincelina, un poquito más de amarillo. El amarillo lo cogemos simplemente con el pincel y como está el color de fondo, el oscuro está sin secar del todo, nos va a producir un verde. Vamos por aquí, no tienen que ser todos los verdes iguales, vamos a jugar con este azul que tenemos aquí, aquí tenemos otro verde, que también es luz, porque hemos puesto la oscuridad primero, y vamos a subir arriba, para que veáis como podemos solucionar esta zona de aquí. Vamos a cambiar de herramienta, vamos a coger uno que esté bastante más deteriorado, que yo creo que es este. Fijaos, este pincel está horriblemente, totalmente dejado, y va a ser el que nos va a jugar, vamos a hacer verdes con este. Diréis, pero si es que esto es una chapuza, sí, bueno, es que para hacer los verdes que estén despeluchados, lo mejor es un pincel despeluchado. Aquí tenemos. Vamos bajando, llevando la curva, ¿veis? Como el grafismo es diferente. Dependiendo del pincel el grafismo es diferente. Aquí me está pidiendo una zona oscura. ¿Qué nos pasamos? Bueno, pues vamos a quitarle. Quitamos con el dedo y volvemos a integrarlo con la roca. Podemos hacer otra vez el tomo roca y lo volvemos a integrar. ¿Veis? Como en la roca es mucho más fácil integrarlo todo. En esa zona me está pidiendo también una zona oscura, que se la vamos ahora, para que esta roca tenga aquí entradas y salidas. Bueno, ya veis cómo va cogiendo cuerpo, dependiendo del grafismo, cómo va cogiendo cuerpo todo lo que hemos hecho de hierbas. Toda la maleza, digamos, de la montaña. Y vamos enlazando la parte de arriba con la parte de abajo. Aquí tenemos más luz. Yo vuelvo aquí. Bueno, podemos hacer con un poquito más de luz amarillenta. Luego ya si vemos que está demasiado amarillo ya le quita la fuerza. Y bueno, con esta sesión yo creo que ya tenéis un recorrido para intentar hacer toda esta maleza que hay encima de las rocas. Vale, venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!